La Espada Destructora del Mal Estará unida al alma del héroe Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen Y tampoco las de la espada Por todos los pedroscos, esta ceremonia parece un funeral ¿Ahora vienes con esas, Daruk? Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia ¿Y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias Pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico Y yo tampoco ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca La princesa no podrá evitar sentirse inferior La princesa no le tiene mucho aprecio al chico La princesa no le tiene mucho aprecio al chico